Hola a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado Ongentis, conocido por su nombre genérico, Opicapona, y su nombre de marca, Ongentis. Como en todas nuestras discusiones, esta información está destinada a fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre deben consultar a un profesional médico. Descripción. Ongentis, o Opicapona, es un medicamento disponible en forma de tabletas orales que pertenece a la categoría de inhibidores de la COMT, catecolometiltransferasa. Su propósito principal es ayudar a las personas con enfermedad de Parkinson al prolongar los efectos de la terapia con levodopa barra diagonal carbidopa. Opicapona logra esto al inhibir la enzima catecolometiltransferasa, COMT, que descompone la levodopa en el cuerpo. Esto, a su vez, ayuda a mantener niveles estables de levodopa en el cerebro, reduciendo las fluctuaciones en la función motora que pueden ocurrir con la enfermedad de Parkinson. La FDA aprobó Opicapona en 2020 como tratamiento adyuvante a la levodopa barra diagonal carbidopa en pacientes con enfermedad de Parkinson que experimentan episodios OF, o momentos en los que sus medicamentos son menos efectivos. Estos episodios OF se caracterizan por el retorno de los síntomas del Parkinson, como temblores y rigidez, debido a la disminución de los niveles de levodopa en el cerebro. Advertencias. Antes de considerar Opicapona, es crucial conocer ciertas precauciones. Opicapona no está destinada a todos y las personas con ciertas condiciones médicas deben tener cuidado. Es importante informar a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de reacciones alérgicas a Opicapona o alguno de sus componentes. Además, si tiene problemas graves en el hígado, Opicapona puede no ser adecuada para usted, ya que se metaboliza en el hígado. Su proveedor de atención médica evaluará los riesgos y beneficios de Opicapona en su caso específico. Antes de comenzar este medicamento, discuta su historial médico con su médico, incluyendo cualquier enfermedad hepática, trastornos mentales barra diagonal anímicos y cualquier uso reciente de inhibidores de la MAO. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte con su proveedor de atención médica antes de tomar Opicapona. Es esencial seguir de cerca las indicaciones de su médico y pueden ser necesarios controles regulares para monitorear su progreso y posibles efectos secundarios. Efectos secundarios. Como muchos medicamentos, Opicapona puede tener efectos secundarios y es importante estar al tanto de ellos. Los efectos secundarios comunes pueden incluir disinesia, movimientos musculares involuntarios, estreñimiento, orina oscura y cambios en el color de la orina o el sudor. Estos efectos secundarios deben ser reportados a su proveedor de atención médica si persisten o empeoran. En algunos casos, Opicapona puede causar efectos secundarios más graves, como alucinaciones, confusión, cambios en el estado mental barra diagonal anímico y deseos inusuales, como aumento de las apuestas o deseos sexuales. Estos efectos secundarios son raros, pero requieren atención médica inmediata si ocurren. Interacciones. Opicapona puede interactuar con otros medicamentos o sustancias. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos a base de hierbas que esté tomando actualmente para evitar posibles interacciones adversas. Esto incluye informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en su régimen de medicamentos durante el tratamiento con Opicapona. Dosificación. La dosis correcta de Opicapona es vital para su eficacia. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar este medicamento. La dosis inicial típica para Opicapona es de 50 miligramos tomados oralmente una vez al día por la mañana. Su proveedor de atención médica puede ajustar la dosis según su respuesta individual y sus necesidades. Es esencial seguir cuidadosamente la dosis recetada y no realizar cambios sin consultar a su médico. Evitar. Mientras toma Opicapona, es aconsejable evitar actividades que requieran alerta mental hasta que comprenda cómo afecta el medicamento. Además, el consumo de alcohol debe abordarse con precaución, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios o interacciones. Es esencial discutir el uso de alcohol con su proveedor de atención médica. Preguntas frecuentes. Muchas personas se preguntan sobre las restricciones de edad para Opicapona. Actualmente, no se ha establecido su seguridad y eficacia en personas menores de 18 años. Por lo tanto, Opicapona suele ser recetada para adultos con enfermedad de Parkinson. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta específica relacionada con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestra descripción de Opicapona, conocida por su nombre de marca, Ongentis. Recuerde que esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Gracias por ver el video.